Música 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 ¡Gualder! 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 ¡Nos llaman de acá! ¡Gualder! Bueno, necesitar un par de minutos para que se vean precisamente la medianoche y de esa manera recibir el infierno acá en el canal en pleno canal y quiero agradecer a la gente que se ha acercado muchas gracias a todos absolutamente a todos los nadadores a todos los nadadores inclusive al equipo de Chile Gracias Dani Gracias a los chicos de Río Grande Gracias a los chicos de Río Grande Gracias a Ushuaia ¿Qué onda? Me tocó a mí Me tocó a mí Bueno, en realidad Sí, Ushuaia es su María Muchas gracias Marianito Marianito que también, gracias Marianito Me iba a meter al agua para capturar Las mejores imágenes dentro del agua Dentro del agua Vamos, 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 vamos Hoy contamos con la presencia de la canción Estas aguas salientas Que jugadoras Que jugadoras Gracias Bel, gracias Nancy Por representar a la provincia Muchísimas gracias por traer un montón De pedagos a la provincia Buenísimo Hay que aprovechar Esa hora Esa hora Esa hora Ahora, ahora Bueno A ver Tres minutos Tres minutos quedan para Para terminar la medianoche Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Más aún no más De río gallego muchas gracias Julito despacito, despacio, despacio por las piedras vale muchísimas gracias por el cartel por favor por el cartel por el cartel, muy bien muchas gracias van saliendo más, más nadadores nadadoras, a ver no quieren salir, no quieren salir del agua impresionante por el cartel, chicas, por el cartel vayan por el cartel ahí está muy bien muchas gracias, despacio despacio, despacio, despacio agárremelo, es Carlito tranquilo, despacio, despacio, despacio tranquilo, Carlito ah, las aletas tranquilo, tranquilo, tranquilo son las aletas tranquilo, ahí va qué jugador, Carlito, por favor el escritor que nadó en Malvinas ahí está, ahí está gracias chicas sáquenle la galeta sáquenle la galeta gracias chicas gracias chicas muchas gracias gracias piqui te faltó te faltó el poquito ahí el chorín esta vez lo hacemos ahora muchas gracias muchas gracias a los chicos de Río Grande gracias 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 carlito querido el escritor que estuvo en Malvinas y que vino a presentar su libro acá en el fin del mundo Walter Rubano Walter Rubano tranquilo, despacio señor, está grande el señor eso es lo que pasa Walter, vení, vení por el cartel por favor por ese sector donde está el cartel chicas vengan para acá donde está el cartel vengan despacito no se les caiga despacio 0 a 10 0 a 10 0 a 10 a 10 0 a 10 a 10 a 10 al junio estamos en pleno invierno lo recibimos así acá en el canal vengan acá para este lado por favor para este lado 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 por favor para este lado chicos chicas para este lado por acá Gracias Mabel, gracias Mabel Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por venir Gracias Venga por acá chicas, por acá Por este lado Levanten la mano en las motos Muchas gracias Gracias a César con Antonio también Ahí está, mira el círculo de policía federal